¿Cómo despedir? ¿A quién sabes que no regresará? No volveré a empezar nada para no ver su final Soy un gajo de luz y unas gotas de oscuridad Nunca me la juventud, ni la mía, ni la de los demás Y si sigues así me vas a hacer llorar Si sigues así me vas a hacer llorar Cuenta hasta tres, uno, dos, tres y verás ¿Cómo acabo haciendo cargaras con tu orina? Intenté robar las llaves de Bagdad a un mercado Vuelvo a la ciudad, aquí no hay nada ya ¿Qué puedo hacer? Y si sigues así me vas a hacer llorar Si sigues así me vas a hacer llorar Cuenta hasta tres, uno, dos, tres y verás ¿Cómo acabo haciendo cargaras con tu orina? Vuelvo a la ciudad, aquí no hay nada ya Vuelvo a la ciudad, aquí no hay nada ya Vuelvo a la ciudad, aquí no hay nada ya Lalalala